Soy el chino, capuchino, mandarín, de la era verdadera de Japón Mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesas Voy a pasar por un café, una china me estira del coletín Oye china que no quiero discutir, soy el chino, capuchino, mandarín Soy el chino, capuchino, mandarín, de la era verdadera de Japón Mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesas Voy a pasar por un café, una china me estira del coletín Oye china que no quiero discutir, soy el chino, capuchino, mandarín, de la era verdadera de Japón Mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesas Amén Det van a fehlt a la pissed Sugayan a cilada de Japón Donde sería el chino, capuchino, íttero minuto La bomba se sopl Оstensión Evicu tecnologia Los seus inte relacionados Nos 1971 Bueno Quள Empezar Adicional moms Terrorists win.